A ver qué tal bailan la cumbia, las cumbias de Argentina, sí señor, en esta noche. Este es un tema de estreno disco nuevo con Sol. ¿Y lo sol? Sí señor. Y bueno, pues esta melodía se la queremos dedicar a toda esa banda que se va al cabacho, que dejan al amor de su vida aquí en el barrio. Y cuando regresan resulta que ya no está, que ya se fue con otro. Y le dices, mi amor, acepto que te fuiste, pero no me olvides. Entonces, escucha el tema de estreno, se llama una cumbia argentina, la cumbia dedicada al barrio, Polonia Cerro de Cubitos. Queridos amigos, después de mucho tiempo, vuelvo a mi barrio viejo y me está la flor de mis amores. Regreso al barrio y no está la mujer que tanto me hacía feliz, por la que me fui para darle todo. Queridos amigos, después de mucho tiempo, vuelvo a mi barrio viejo y no está la flor de mis amores. Vamos a dedicarse a la tona lavada de la colonia Cerro de Cubitos, Pachuca y Dalgo. Los barrios altos de Pachuca. Así bailan las cumbias, desde Argentina. Hoy en pasado por el barrio donde nos conocimos. Porque en la calle nos conocimos, en el Real Catorce así nos pusimos. Toda la banda saludos, barrio dieciocho. Oye, siempre con sonido, Polonia, gracias. Oye, como dice el barrio viejo. Vamos a velar las cumbias de la hermana República Argentina. Hoy en pasado por el barrio donde nos conocimos. Con tristeza recordé, feliz tiempo aquel. Dice. Barrio viejo que recuerdo. Porque al salir de casa me dijo mi jefa, llévate un rosario, representa todo tu barrio. Organización Músicos Locos. Oye, con sonido, Polonia. Que donde estés, nunca, nunca me olvidas. La escaleta la bella, como dijo Pancho Villas, con dinero y sin dinero. Pero mi saludo va primero. Para el país, ese malaco, el mono, el flaco, el famoso Edwin, el curioso. Ese papis calavera y todos los que faltaron. Venga que es ahora. Jamás pensaré. Extrañame mi amor, aunque estés con el otro cabrón. En la punta de aquel cerro, hay una cruz clavada. Llegó la organización Rodríguez. Sí. Toda la organización Rodríguez Lara. Y los malditos duendes. Cuadra loca. Colonia Felipe Ángeles presente. Ese famoso Lali. ¿Oye con quién? Oye, qué ricos tamborcitos, qué ricos tamborcitos. Venga. Zambores. Zambores. Venga los zambores. Zambores. Acordión. ¡Cobos! Hoy para mis grandes amigos de Sonido Jackson. Hoy para una planta de luz, gracias. Sonido Jackson. Oye el acordeón argentino, ¿eh? Hasta como que le hace che. Hoy he pasado por el barrio donde nos conocimos. ¿Cómo? Con tristeza recordé feliz tiempo aquel. Barrio viejo que recuerdos felices que me traen. Venga, qué sabor. Y me llenan de tristeza pensando en su amor. ¿Cómo dice? Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás. Soñando siempre yo. Mira, ¿cómo dice? Con sus labios que jamás, jamás besaré. Venga. Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás. Soñando siempre yo viviré. Con sus labios que jamás, jamás besaré. Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás. Soñando siempre yo viviré. Con sus labios que jamás, jamás besaré. Prométeme que donde estés, nunca, nunca me olvidarás. Soñando siempre yo viviré. Con sus labios que jamás, jamás besaré. Mira que se va. Oye, que agoniza la cumbia. Acá va. Bueno, pues amigos, ahí nada más la cumbia es Argentina.